¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Itomás. Espérense, antes que todo, vení Rosalín. Y explica por qué nos salió. Porque me dijeron que Rosalba regañaba a la Rosalín, que saliera conmigo. Lo que pasa es que no andaba arreglada, o sea, andaba bien, así bien chill, babo. Así que venga para acá. Así que me estaban diciendo que te regañaba tu mamá que saliera conmigo. No me hace el paro, ¿verdad? No, pero aquí hablamos con mis amigas. Lo que pasa es que no andaba arreglada ese día, solo usted, ¿verdad? Es que solo, la verdad que solo nosotras dos nos arreglamos el cabello. Queremos arreglarnos el cabello, ¿verdad? Y ella no, entonces le dio pena salir así. Entonces, gente, ella no, 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 no piensen mal. Es que la gente como que... No, yo no la regaño. Y para los que me dicen que yo no la dejo hablar tampoco, no es eso. Ella es así, ella es bien callada. Es que sí, es callada. Pero cuando ya tiene a la persona enfrente. La persona indicada. Ajá, ella habla hasta por los codos. Sí, es cierto. Y conforme ellos vayan haciendo más videos, pues Rosalind pues va a ir agarrando más confianza en la cámara. Va a ir hablando un poquito más. O sea, se le va a ir quitando la pena porque no está acostumbrada. Así que este día nos hemos venido al campero. ¿Qué dice Pascallejas? ¿Qué pasa? Le grabo. ¿La voy a grabar, vecino? Le grabo. Bueno, desde que ahorita me tienen acojado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué bajes? ¿Por qué? Tengo perro ahorita. Espérate, grabando más también. Espera, espera. Oye, el gano todo suda. Váeme. ¿Por qué no viene lleno? ¿Por qué usted lo tomó? Se me cayó en el asiento. ¡Ah! Y no me di cuenta. ¿Por qué? Pues me di cuenta cuando me fijo en algún tubo o algo. Se me cayó. O hiciste, mira, o hiciste un brincolín y ya te cayeron. Gracias. ¿Y la onda de qué? Gracias. Puta, los habían cuidado tanto. Usted no lo ha probado, Verdelmacha. No, no, no. ¿Sabe qué? Usted sabe que... Pero ahí le... Mire, Rosalba. Ahí le faltaron dos más. Eran cuatro, macha. Y él no quiso. No, él no quiso. Yo le dije. Pero usted sabe que ella es mi niña. Y yo quiero que usted lo pruebe. ¿Quién dice? No, amiga, no se preocupe. Pruébelo. A ver, lo voy a grabar. Que lo disfrute, dice, mire. Ah, ese es el mío. El tío no dice nada. No, pero igual. De la suerte. Solo que no trae el buscreen. Con el buscreen es mejor. Que es la crema chantillana. Y le dicen aquí. Más de todo, se me cayó. Puebla. Ey, de veras como... Me cayó un pedacito de limpio. Como así, como tipo... No sé, como un té. Ajá, este. Ajá, este. Este. Y sabe que es lo bueno de ese té que siempre yo les digo. Que quema calorías. Ah, de nombre ya voy a empezar yo. No le engorda. Bueno, la verdad aquí en Sonsonate, no sé si en estos puestos donde venden café, no venden. No, ya hemos preguntado. Vamos a poner ese negocio vendiendo macho aquí. Sí. Vamos a innovar Sonsonate. Pero aquí se pije sol, bicho, que aquí ya me va a echar a comer la... Ay, 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 ay. Bueno, pues... Un solo, Calleja. ¿Te lo ando ya? Sí. ¿Ah? Con patada al pecho, vení, Calleja. Sí, con patada al pecho, con florita. Viene con todo. Viene. Ay, viene con todo, Calleja. Sí, hoy sí son las que le gustan a ellas. Hoy no fueron pomitos de unicornio. Ah, ¿cómo no? No le gustaron los anteriores. Sí, ¿cómo no? Le gustaron, pero... Pero... A mí no le gustaron, pero como la que importa es ella. ¿Está más guapa en persona o qué? Va, que sí. Sí, sí. Hasta más delgado se ve, va. Para que vean, va. Aprende. Aproveche. Aquí es un bolsito. Está más guapo así en persona. Va, que sí, va. Va, que sí, va. ¡Ricote, va! ¡Gracias! 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 Pero... Fíjate que... La otra vez no te pude dar un regalito el día de la misión, ¿Cómo fue? El otro día. El otro día que estuvieron acá, que coincidimos, ya por tiempo, ya no pude darte un detallito para el día de la misión. Lo he visto, ¿verdad? De los 14 de febrero. ¡A la gran puta! ¡Ajá! Entonces, pero... Eso no es un regalo. Eso es un detallito porque yo sé que a vos te gustaran las flores. ¡Gracias! Pero... Ojalá, ojalá que esta me gustara. Yo, si fuera mujer, yo siento que a mí me gustara el regalito que tengo ahí. La intención cuenta bastante. ¡Ah! ¡Sí! Con esto estoy contigo. Pero es que hay que ir a tomar la iniciativa, fíjate. ¿Cómo te sentís, Roselyn? De la florcita. ¡Bien bonita! Sí, es que a Roselyn le gustan bastante las rosas. Así que, pues, si la hayan encontrado, ya tienen que tener una rosa en manos. ¡Ajá! Ahora sí es. El que quiera... Regalar. Regalar. A ella la van a conquistar con rosas. Con rosas. ¡Con rosas! ¡Mira la cabeza! ¡Aaah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! No, ella tiene un marido celoso. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo observo. Vaya, mira. Tampoco es tu cumpleaños. ¿Qué pensás, Nio Luisini? Dice... Esto es de cumpleaños. Pero no es tu cumpleaños. ¿Verdad? Pero... No me quedó la chance de escribirle nada. Así de que vos te podés imaginar lo que te arranja ahí. Después le podés decir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Nio Luisini grabando el calleja. ¡Ja, ja, ja! Pues sí. Lo que no se dice por escrito se puede decir oralmente. No, se lo digo escrito y oralmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Este es el realito, mira. Le puedes decir ahí a tu mamá que él te lo detenga por si lo quieres abrir. ¿Qué? Ay, yo pensé que él iba a decir si me iba a pedir permiso a mí. Pues como todos ahí en su canal dicen que yo no dejo a la Roselyn, que no dejo a la Roselyn sola con usted, que yo no dejo a la Roselyn. Es mentira. No es mentira. ¿Saben qué es lo que pasa? Les voy a decir algo. Ella está muy acostumbrada a andar conmigo y ahora se lo voy a aclarar. Yo a ella no le restringo nada, pero a ella le gusta andar conmigo, así que no piensen mal, por favor. Y los que dicen que Roselyn no puede hablar tienen que entender también que a ella le cuesta bastante el español, aunque se haya criado hablando español. ¿Me entienden? Así que aquí estamos con este muchacho guapo. ¡Esa! Ay, ya está guapo. ¡Ah, chica! Para que no diga que no lo quiero. ¿Se siente que este es el regalito? No sé si le va a gustar. No sé si lo vas a abrir ya. O allá adentro, si querés, porque aquí está perro el sol. Eso sí. Va, démoslo pues. Ajá. Dale. Ay, qué bonito. Escamoteado le hará el besito. Ay, es que mira. Es que chapudito se fue. Hasta se cortó el pelo, mira. Fíjate que no. Miraste chapudito está. ¿Ah? Sí. Porque te pones rojo siempre, hermano. Para que veas que yo no fui. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te cuesta esa? ¡Ay! ¡Te me dé vergüenza! ¡Sí, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué piensas amiga? Cuéntame. No, pues que una linda amistad, la verdad. No, pues sí, la verdad que sí. Es que como, como los que no entienden, quizás los que no tienen hijos, ¿verdad? Sí. En cambio es uno que es padre de familia y tiene como la confianza de andar con sus hijos para si me paraba. Y eso es bonito, fíjese. Y a ella le gusta. Porque llegan a cierta edad que ni pedo le llegan a tirar a uno. Así es. Y yo aprovecho y disfruto. Exacto. Porque a ella le gusta andar conmigo. Sí. Y pues no sé, ¿verdad? Es bonito, es bonito. Hay muchos que no lo entienden, pero yo lo disfruto. Va a haber un momento en que ella no va a andar conmigo. Claro, se va a acompañar, se va a casar, se va a ir. Exacto. Tiene que disfrutar hasta cuando pueda. Sí, yo la disfruto. No, ya está bien. Y les doy el consejo de que lo hagan con sus hijos. Aprovechen cualquier cosita, minuto, segundo, porque los hijos son un regalo que Dios nos da y es para disfrutarlos y amarlos. Y hay veces uno no es conforme y uno dice que estos picholos con uno quieren andar. Sí, pero... Pero a la vez uno dice que es mejor que quieran ellos andar con uno. Así es. Que anden por otro lado y uno los disfruta un poco más. Exacto. Y ese consejo les damos como mamá que los disfruten a los hijos. Exacto. Que es lo más lindo. Nos vamos para adentro porque aquí está el perro, el sol. Esperan dos meses y aquí hay un lugar sentado. Ah, ya está plantado ahí, güey. Veamos. Venimos aquí al Poyix. Uy, se puede mirar el Poyix. Ay, se va. Déjame sentarme. Ay, no. Ay, no. Fíjate. Fíjate que la cartera me quedó súper caliente. Así que pues nos vamos a sentar y nos vamos a refrescar un rato porque así está súper fuerte el sol. Ella es mi hija. Ella es mi segunda niña. Es que Calleja está celosa. Sí, pero lo puede probar en otra ocasión. No, ahora es el tiempo. Bueno. Quedó bien con ella y quedó mal conmigo. Es que este Calleja es bien celoso conmigo. No le gusta que den la bendición. No. A un combo ya. Ajá. Sí. Así que a Rosalba me regaló su macha y a Calleja no le... Déjenos en los comentarios qué piensan eso, bichos. Vaya. Ahorita lo va a abrir y vamos a ver qué pecho. A ver qué es lo que le trae. A ver qué es lo que le trae. Momentos épicos. De Calleja siendo cariñoso. Ajá. ¿Qué es eso? No le lucen mucho, pero... Ajá. ¡Qué feliz! Y hasta aquí sentí el olor... ¿A qué? Ajá. De fresa. Sí, hasta aquí se sintió el olor del perruchito. Huele. Huele. Sí. Ay, sí. Ay, gran. ¿Esto es un jalito? Sí, pero... Es igualito. Igual. ¿Pero por qué él lo trajo igual a usted? Y mire. ¿Para qué le gusta? Y chiquito. Dios guarde. No, así es. Él así es. No, por eso Calleja es enojado y chiquito. Y así es él. No. No. No me la apliqué. Está bien bonito. Qué lindo. Es que sí, fue él. Hasta aquí se siente el olorcito. He encantado del labosito de Dime. Ay. 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 Ya, ya estuvo. Ya suficiente abrazo. Así que hablen más de mí. Cabal. Pues sí, vengas en pedazos. Ni modo. ¿Qué puedo hacer? No nos ha pedido disculpas. Por el ataque de su hermana garrapatosa. ¿Qué dijo? Por el ataque de su hermana garrapatosa. No, es de la que yo me estaba jorriendo a mí, pero... Pues sí, eso fueron en las colas de ustedes. Pues sí, pero yo notas qué culpa. Sorry. Sorry. ¿Sorry de qué? Ella te dijo sorry con el macha. Ella te dijo sorry. Ella te dijo sorry con el macha. Solo porque me trajo el macha. Dije lo que ella era para mi niña, este, mi niña Stephanie. Stephanie. Bueno, bueno. Ya va a venir la comida, Brucina. ¿Pedimos en un ratito? Sí. Es verdad. Obvio. Ya vamos a empezar a repartir porque pues ya hora de almuerzo ya se han britado. Así que pues pedimos, pedimos tradicional y crujiente. Ahí están las papas, ensaladas y los panes. Así que pues, y también ya tenemos la horchatita y el macha. Es que me dijo que él quiere ser el primero, o sea, en lo que es la familia. Le dije, no, yo a ella la conocí primero, yo la amo. Yo no quiero ser el quinto, me dijo. Yo la amo a ella y eso no lo va a cambiar. Ella es ella. Caballo soy yo y él es él. Así que pues vamos a agarrar la comida y démoslo. Ahí está miña Luichini. Rosalba se va a ir en el carro. Ella también va, pero no hay problema si uno lo deja aquí. No. No creo. O lo dejamos, o mira, o lo vamos a dejar en la casa. También. Como quieres. Para que se venga para atrás. ¿Crees? Pues sí, lo vamos a dejar en la casa y después. Sí. Para que no se quede con la cana. Sí, papá. ¿Cómo te sentís? Bien. Chivo, va. Sí. Es que aquí en El Salvador es otra onda andar aquí, va. Ah, no, pues sí. No crees. ¿No crees? Es más chivo aquí abajo. Sí, así es más chivo. Sí está el tráfico ahorita de pesado. Ya es la hora pico, guau. Sí, ahorita sí. Ya comenzó. Ya es la mera hora donde están todos los trabajadores saliendo. Ahí va Calleja sudando. Aquí va Rosalyn. Y allá van los Rosalyn. Vamos a ir a dejar el carro allá en la casa. Una vez dejamos las cosas. Ah, cabal, así dejamos el pollito. No, cabal. Era la de Calleja. No, chica. ¿Y la tuya para cuándo vos? Unos diez años. Lucho. Lucho. Ten deuda Lucho. Cabal. ¿Qué? Hoy sí, amiga. Yo quería. Yo quería venir de aquí. Es que la verdad no nos hemos montado. No, la verdad que no. Sí. Yo quería experimentar. Sí, es cierto. Que se siente después de tanto tiempo otra vez. Es verdad. Sí, la mayoría que vienen dicen, no, yo quiero montarme atrás, va. Sí. Es cierto. Así que aquí vamos. Solo en el cajito hemos andado. Sí, siempre. Y nada de esto. Y esto es bien chivo. Es que este nunca nos anda. Es verdad. Es que a veces cuando salimos lejos el sol también. Es lo que pliega. Es verdad. Y los frenazos y el golpe también, ¿verdad? Sí, es verdad. En cambio aquí pues es más como más tranquilo, va. Pero aquí vamos bien chivo. Sí, no. Y allá más lo puse. Miren, guachen. Esa. Nos pitaron. Eso es lo malo, va. Es que eso es lo que duele, ya vi yo. Vaya, hoy nos hemos metido aquí por la Santa Marta. Porque pues venirnos de este lado como que es menos tráfico, va. Aquí hay menos tráfico. Estos son los atajos. Ajá. Son los atajos que normalmente uno ocupa. Y las casas de aquí, de la Santa Marta, sí les digo que son bien grandes. O sea, con estas casas uno vive bailando. Si imagina uno tiene una gran familia. No hombre, vive uno galán. Miren esta casa que bonita está. Vaya, si hay algún suscriptor ahí pues, déjanos los comentarios. Porque si estas casas sí valen la pena. Vaya, miren esta otra. Está bastante bonita. Esta es la tercera, parece, va. Sí. Va que sí. Aquí vamos en la tercera de la Santa Marta. En la entrada del KFC. Ajá. En la entrada del KFC. Ajá. El que es linda con el Paraisal. Sí. No hombre, ahora van puras casas. Y bien grandes. Y bonitas. Y un montón de árboles. Sí, es cierto. Miren aquí hay negocios. No hombre, esta es la calle que yo les digo que es de la pupusa. Porque aquí a cada rato encuentras así como en el caminito pupusería. Miren ahí están los negocios. Vaya, miren ahí están las frutas. El pan. El pan, todo. Miren. En el frente, ve. Otra tienda. Ajá. Sí, aquí. Ajá. Todo el negocio aquí. Ya les digo. Bueno, creo que es más abajo donde ríes. A ver. Imagínate. No quiero sacar mucho el teléfono porque con el viento pues no le he puesto micrófono. Pero miren, así están todas las casas de aquí de la Santa Marta. Aquí hay un puesto de pupusería. Más arriba estaba la otra. Y aquí hay venta de jugo. ¡Ay! Esta sirve. Quiero ver dónde más. Porque si le doy del otro lado pues como que mucho viento. del cambio aquí pues puro. Aquí venden unos pastelitos bien ricos. Ahí está la señora. Sí. La señora tiene unos pastelitos tan ricos. Es el que se comió Calleja. Sí. Es verdad. Me comió los pasteles. Eso me los debe todavía. Ah, ya está otra pupusería. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Me caí! ¡Por este mal! Es que como, o sea, como cuando se estuvo, ¿va? Sí, hombre, pobrecita se cayó por ese rostro. ¡Qué chistoso! No, lo bueno es que no salió de mi lado, ¿va? Si no, el de atrás se echó la agua. Hasta ahí reviró la pobrecita, ¿ves? Desde ahí, no, hombre, qué malo. Es que se cayó el píjaro. ¡Qué malo! Gran frenazo que dio. Sí, vaya, hoy vamos a pasar por la Chiquipeibe. Ahí es, en esta zona, ¿eh? Sí, en esta zona, más para allá. Ahí están las Chiquipeibe, así que, pues, ay, ya no más tú, ¿verdad? Ahí viene otro. No, pero... ¡Ah! 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 ¡Qué malo! ¡No le digo, pues! ¡Este caí, apa! ¡Tú loco, mire, yo de al lado! Sí, no, mire, ahí va otro. ¿Qué tal es? ¡Aguarrete! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, si me agarré porque usted ya no te pasa! ¡Ay, vaya, hoy no hay Chiquipeibe! ¡Echala! ¡Vaya, mire, aquí se pone, pero no hay. Hoy no. Hoy no, es porque aquí se pone. ¡Aquí es! ¡Sí, aquí en todas las pases se ponen! porque nos dio un girón ahorita aquí este loco están amontonando, miren ay amor de escuela el amor de escuela, miren que chivo amor de verano antes dices para la casa uno se pegaba sus amontonadas para la mozada le estaba dando a la vieja amontonando uno cuando salía del colegio, iba para la casa primero las amontonadas y después para la casita inolvidable va usted únicos, únicos tiempos dorados es cierto, que bonito va usted si, lo recuerda y todavía se da todavía se da, mire ve eso quiere decir que a las hipótabas no le dan permiso de andar con él es cierto ya los expusimos imagínate andén a escondidas que gran penqueada le van a la pobre bicha ahorita andamos detrás de la terminal vamos por el encuentro, nos vamos a echar un cafecito después, no que imagíneme era grabada a caída pobrecita, hasta allá de mí lo que pasa es que como ando con vestido no me ando en pantalón como ustedes patarro ahí no hay problema pero uno por cuidarse el chunchucuyo todo es patarrada y después de eso el golpe ay sí, pero no me dolió jajaja así que pues continuamos pichoco ya estamos aquí en el bambam chicos ¿qué tal la experiencia? lo comiendo, almuerzos jajaja 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 de veras que lo comiendo gracias gracias no, pero ya estamos con agüita no más sí, pura agüita que como que me agarró feo todo sí, es cierto como está muy caliente me decido de gente que me iba para abajo jajaja jajaja es cierto jajaja por eso es que en el carro estaba aquí haciendo la silla atrás no, tampoco es cierto como veníamos atrás hasta la que ella le agarró feo esta es en mayor jajaja 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 también falta de agua jajaja ¿sí? jajaja viste que me empatarré ¿que hasta le pasaste el celular o nada? sí, 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 sí me pasé caí acostada menos mal no, no, no me grabó así va a mí sí pero ya después sí que usted me agarró el teléfono porque no me podía levantar no para que no me podía levantar en serio ay este, pero ni yo mire yo sé que este es tan pícaro como es ese el último el último túmulo es el más grande mhm y por eso queda el frenante en el último que frené sí y donde no me caí fue no frené o le diste más rápido o como fue que le dio más rápido le dio va a y frenó sí, claro le dio rápido y dio el frenón ajá para que nosotras saliéramos revirando y lo logró porque así fue ahí van a ver si si está yo sentado en la en la llanquita yo también es que yo brinqué ajá yo brinqué donde el frenó porque yo iba agarrada es que si hubiera frenado se hubiera deslizado para... pues sí, brinqué y me deslice de lado pero yo iba agarrada de lado y yo como iba con el teléfono yo sí me deslice por el vestido ¿por qué brinca? la trampa ay dios la de él no había cámara ni modo, brinquemos para adelante entonces para adelante voy a brincar si no, se puede se puede si va dice que él iba brincando ya iba a comer y la gente dale me decía dale me decía ah, vos fuiste el bichino aquí él decía para que le quede pico el blog al Esteban dice ajá, no, no y aquí no le des porque ya te pillaron ya van agarrada y ahí va así Hasta morada llevaba las manos. No, esta iba feliz porque iba en el bolsón sentado. Ah, no, esta iba bien cómoda a las noches. Feliría nada. Para los últimos dos, eran los tubulos más chiquitos, pero más altitos. Estaban altos, es verdad. Estuvo bueno el paseo. Es cierto. Es bonito andar detrás de un carro. De un pícat. Hay que la pasamos bien. Y cuando vos cortes calles. Sí, ahí sí. Hay bastante menos cortejo. Espérate que cuando no te veo. Entonces para mi es nuevo. Ah, va, porque como no le hablo. No, no me hablo. Está recién hecho, no anda barba. No, no, no vemos. Ah, no anda barba. ¿Y ahora por cuándo la quitaste? Ah, bien, me la quité, pero ya me creció un poco. Pache, cariña. Salva ya está ahí con todo. Ya está ahí con todo. ¿Qué tal le gustó? Está rica. Ya está por terminarte. Conmigo, la pidió. Estas son tradicionales. No, estas no, porque es de higo. Oh, no es tradicional. Ah, pues no. La tradicional es normal. Sí, el pan. Y la mielita aparte. Pero está rica con higos. Está rica. Prueba el higo. Está rica. Sí, es rica. No, porque no tengo. Está rica. Está rica. Dale ahí. Está rica. Y el cachito. ¿Qué quiera? ¿Va, mirad, mam? ¿No piste de toffee? Eh, toffee. Ajá. Ah, bueno. Está, lo dejo aparte. Ah, va. ¿Qué tal está? Está bien Está bien Allá está con un cachito y un frappé Rosalind también está con ¿Te gusta el cachito? No, es que la Rosalind la estamos haciendo Ranger aquí, ¿verdad amiga? Y agua Están está tomando ¿Dónde está? Ya está yendo amigas Ya está chorriando por un bichito Y nosotros nos pedimos una nona O sea, no a nona, sino que así se llama La nona, que es como un sándwich, digamos así, que trae aguacate, lechuga, cocino pollo, y no sé qué más, pero sí, y un frappé Hoy sí, no primera vez, sino que primera vez probando el frappé aquí en el Bambamba Así que pues lo vamos a probar Porque siempre pedimos como siempre un ice coffee, ice coffee, y usted ¿Qué pidió para tomar? Aún No... Este, a ver qué buen con ojo que me arrojó que me deshidraté Ah, sí, la dejó bien feo Sí, me arrojó feo ¿Qué tal ni ese? Está bueno ¿Te gusta? No... 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 No...